En un balance a los dos años y medio de su gestión, el presidente Luis Arce hizo hincapié en su discurso a la falta de liquidez en dólares, observando como una alternativa la moneda china del yuan. El diputado Miguel Roca mencionó que esto crearía más desconfianza en la población, argumentando que para el comercio exterior, China está lejos de ser una prioridad. China es sin duda un socio comercial importante de Bolivia por el lado de las importaciones, de las importaciones de productos de consumo, pero ni siquiera aparece en la balanza comercial formal porque la mayoría de esas importaciones vienen de contrabando. Entonces, Arce Catacora se suma de una manera irresponsable, demagoga, populista, a discursos trasnochados como de Maduro, como de regímenes como el de Irán o el propio Putin, que hacen acuerdos comerciales con China tratando de debilitar el dólar. Y la China para el comercio exterior boliviano está lejos de ser una primera prioridad. Entonces, esto que el ministro centre su discurso y la solución en fortalecer al yuan, realmente genera más alarma, más incertidumbre que certidumbre. Es una pena que el presidente, en vez de estar pensando en qué es lo que está mal con la economía, lo que está mal en la economía es que no dejan de robar.